Nadie debería apoyar a esta puta centuza, pero bueno... No ha venido el puto trece, se ha quedado sumado... Cabrón, pero bueno... ¡Apachete! ¡Amor al millete! ¡Oye al grillete! ¡Ya salgo en mi norte, machote! ¡Con tu plate! ¡Si no más nos bate! ¡En mi cuarto huele al chocolate! ¡En tu fuerte solo huele al rechete! ¡Apachete a ver cómo quieres que respete! ¡Ay, sin un informe y nos matamos a plantes! ¡Maripotes se visten de pies! ¡Y yo sí que soy un poseo de nubes! ¡Es el villato del que te guíes! ¡En dos años al año ya sí que no te pides! ¡Cuatro rutinarios! ¡Busca, amigo, la sabona de cebo! ¡Es todo con mis primos hay huevos! ¡Cerveza, bebo! ¡Deja de mano de huevo! ¡Aprende a sumar parejo! ¡Si hubieras encudeado no sería mi correcto! ¡Tu prepotencia y mi potencia! ¡Que la ley está contigo no hay ningún secreto! ¡Cinco puntos! ¡Maldé mis sacitos! ¡Que llevo todo el odio por dentro! ¡Un poli muerto por cada llanto! ¡Es mi compadre que guíe es el centro! ¡Es el centro de menores asesinos, hijos de puta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ey! Esta es una sesión, la sabéis, porque yo no me la sé, así que a ver si hablo de la venta y vosotros, ¿ok? ¡Yo me las canto malas! ¡No me las canto malas! ¿Qué pasa, chichas, tío? ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? Ahora sí que me entienden. ¿Qué pasa, cabrones? Voy subiendo, pero no me crezco. Ni quiero la fama, ni me la merezco. No me pidas una foto si no te conozco. En el 8 de tu cotidio estoy asunto. Año a respirarse la guiada. Yo le llamo a hablar de mi vida. Malos, peleas, siempre o bebidas. Añameo, luego la guarida. Cuando hay movidas, quimeras, aleo. La razón la tiene, que quiere el paseo. La joven en un parpadeo. ¡Qué dios reta, cabrones!